Lo más importante es lo siguiente, yo creo que hoy podemos visitar por fin y agradezco de forma muy especial al alcalde de Zamora y a la presidenta de la Diputación que se han incorporado a la visita y nos acompañen las ya finalizadas obras de remodelación, de reforma y ampliación sustancial del Hospital Provincial de Zamora. Con las cuales, después de unos cuantos años, cerramos un ciclo que para nosotros comenzó en el año 2002 con la transferencia sanitaria que ha permitido modernizar completamente las infraestructuras de asistencia, de atención sanitaria especializada en la provincia de Zamora. Lo que no es lo más trascendente, pero yo creo que hay que subrayarlo, ha supuesto para la Junta desde aquel momento una inversión cercana a los 110 millones de euros. Yo quiero recordar con ustedes, y con algunos lo compartí porque uno ya va necesitando los servicios de geriatría por la edad, que en el año 2004 se culminó la reforma y ampliación del Centro de Especialidades de Benavente, que en el año 2007, la obra seguramente más voluminosa, pues también se culminó la reforma integral del Hospital Virgen de la Concha, bien cerquita de aquí, que más recientemente, en el año 2014, se puso en servicio la reforma y ampliación del hospital, llamémosle comarcal de Benavente, también integrado en este complejo asistencial, y que finalmente en 2018, pues podemos hablar de la culminación con la reforma y ampliación de este Hospital Provincial de Zamora. Vuelvo a repetir, cerca de 110 millones de euros, a los que yo hoy también debo añadir, con mi agradecimiento a la colaboración establecida en aquel momento, siempre con el Ayuntamiento de Zamora, en el mismo tiempo las nuevas instalaciones de la Escuela de Enfermería de Zamora, que nos permitieron también dar una solución a una aspiración de la ciudad, y que también supusieron para la Junta otra inversión adicional de dos millones de euros. Lo importante y lo trascendental es que, con estas inversiones, pero sobre todo con la vocación, con la profesionalidad de quienes son los grandes protagonistas de un sistema sanitario público del que nos sentimos y nos debemos sentir orgullosos, le hemos dado una vuelta a las infraestructuras y a los equipamientos, porque es también muy importante la inversión que se ha realizado en equipamientos de alta tecnología, de la atención sanitaria especializada en Zamora, y por tanto, podemos decir que hoy las zamoranas y los zamoranos, tanto del medio rural como de la ciudad, disponen de una sanidad moderna, equipada, bien dotada, en definitiva, de una sanidad de calidad. Vamos a centrarnos, y aquí vienen algunos de los detalles, en lo que ha consistido esta reforma y ampliación, y si me equivoco, pues el director me puede y me debe corregir. Hablamos de una obra que se ha extendido a algo así como 44.000 metros cuadrados, de los que 26.000 es construcción y remodelación, y el resto es urbanización, también importante, y que ha permitido cambiarle la faz al edificio, un edificio que era una torre alta, lo visité también hace bastantes años, y hoy tiene una configuración más en horizontal, en el estilo de la nueva arquitectura hospitalaria. Solamente las obras realizadas en este hospital provincial han supuesto 34,5 millones de euros, y han dado lugar a un hospital moderno, funcional, cómodo, que ofrece una amplia oferta asistencial y de servicios, y también numerosas mejoras para los pacientes, que es lo más importante, pero también para los profesionales, para quienes desarrollan aquí, y desde luego con presión y con asistencial y con dureza, pues un trabajo todos los días de la semana. Profesionales que, por cierto, hay que decir que según el dato que se me da aquí, aumentan en 28 efectivos respecto de los que había originariamente. Todo esto, ¿qué ha permitido? Pues bien, han permitido la construcción o definición de tres plantas de hospitalización, una de ellas, por cierto, alojando un servicio que para mí es fundamental en los nuevos hospitales, como es el de hospitalización para cuidados paliativos. Ha permitido también la puesta en funcionamiento de espacios para un hospital de día oncológico y otro de hematología y también de reumatología. La ampliación de las zonas de consulta, que luego vamos a visitar. La creación de una nueva zona de cirugía ambulatoria mayor. La construcción de una nueva farmacia. El traslado a este hospital, antes me lo recordaban, del servicio de rehabilitación y neurofisiología, que con anterioridad se encontraba en un local externo y que además mejora su equipamiento. Se han reforzado también arquitectónicamente la unidad de psiquiatría. Se ha dotado a este centro de una nueva aula de formación con 28 puestos informáticos. Se ha dotado al edificio de un nuevo parking que facilita la accesibilidad a pacientes y a trabajadores. Y también se ha hecho, como digo, un importante esfuerzo en tecnologías y equipamientos, al tiempo que se introducen algunas mejoras complementarias que repercuten en la mejora de la calidad asistencial del vecino gran hospital Virgen de la Concha. Con todo esto, ¿cómo queda configurado en este momento, querido alcalde y querida presidenta, el complejo asistencial de Zamora, que vuelvo a señalar, está constituido por este hospital, por el Virgen de la Concha y también por el Centro de Especialidades y Hospital Comarcal de Benavente? Pues bien, hablamos de 1.800 profesionales y hacia ellos yo quiero fundamentalmente dirigir hoy mi reconocimiento y mi agradecimiento. Vuelvo a significar su trabajo en las condiciones que todos conocemos, su trabajo, por ejemplo, unas condiciones retributivas que también durante los años de crisis sufrieron exigencias y límites y su buen hacer es el que determina el que hoy podamos hablar. Los recientes datos del barómetro sanitario ponen de relieve sobre todo una alta satisfacción de los usuarios del sistema sanitario público en Castilla y León está funcionando. Piensen en dos datos, dos datos relacionados con el complejo asistencial de Zamora. Ha pasado, como todos los complejos y sistemas sanitarios, por unos años de durísima crisis y, sin embargo, los profesionales han sido capaces durante estos años de poner en marcha nuevos servicios, modernos servicios. Hablamos, por ejemplo, de la unidad de diagnóstico rápido, hablamos de la unidad de continuidad asistencial, muy importante para la vinculación de la atención primaria con la atención especializada. Zamora fue pionera, como luego voy a poner de manifiesto. Hablamos de una unidad muy moderna de dolor crónico, hablamos de esa unidad de hospitalización en cuidados paliativos. Hablamos, por ejemplo, desde el punto de vista quirúrgico, de la posibilidad de la intervención quirúrgica del páncreas. Y resultados, datos de listas de espera. No es casualidad que los datos de Zamora sean sustancialmente mejores que la media de Castilla y León y siendo la media de Castilla y León mejor que la media de España. Hablamos en el caso concreto de Zamora de una demora media de 49 días sobre la cual todavía tenemos que seguir actuando. La media de Castilla y León es de 73 y siempre recordando que los pacientes más graves, aquellos que tienen prioridad de uno, son intervenidos en una media de 12 días. Es decir, siempre en menos de 30 días. Yo quiero también poner de manifiesto en el complejo asistencial el esfuerzo que se ha hecho para no solo modernizar las arquitecturas sanitarias sino también los equipamientos. Por ejemplo, desde el año 2017, bien reciente, en los últimos 16 meses se han actualizado la resonancia magnética, se ha dotado el complejo de nuevos ecógrafos de altas prestaciones y de mamógrafos digitales. Algunos de estos equipamientos, por cierto, hoy también es un buen día para subrayarlo, como consecuencia del convenio de colaboración que en su día la comunidad firmó con la Fundación Amancio Ortega. Y en este momento, en el año 2018, estamos licitando la adquisición de tecnología por un importe de 4 millones de euros que, por ejemplo, nos va a permitir, y esto es muy importante, es demandado en algunas otras provincias de la comunidad autónoma, renovar el acelerador lineal del que sí que está dotado el complejo asistencial de Zamora. Y ya para ir finalizando, esta visión de conjunto de la sanidad pública en Zamora no tendría sentido, como ya les he apuntado, si no la vinculáramos también a la situación, al momento en el que se encuentra la atención primaria, que al fin es la puerta de entrada de todos los ciudadanos a la sanidad pública. Una red importante con 22 centros de salud y con 411 consultorios locales presentes en todos y cada uno de los rincones de la provincia de Zamora, donde gracias, de nuevo, al esfuerzo, gracias al traslado, gracias a la movilización de los recursos humanos de los profesionales, hay esa atención que tanto valoran los ciudadanos, especialmente del medio rural y especialmente las personas mayores de nuestro medio rural. Es la atención primaria en Zamora la que presenta unos mejores ratios de médicos, de familia y de enfermeros de atención primaria respecto de Castilla y León, que a su vez es una comunidad que tiene mejores ratios que el conjunto de España. Se ha dotado de esa, yo se lo agradezco también a los profesionales y a los directivos de la sanidad pública, de esa continuidad asistencial con la atención hospitalaria y recuerdo, reitero, Zamora fue la primera área de salud de Castilla y León en contar con una gerencia integrada, lo que hizo ya en el año 2014. Una atención primaria sobre la cual también estamos actuando y en este momento, como ustedes conocen y demanda la sociedad zamorana, hay también inversiones previstas para el inmediato futuro. Yo quiero referirme y con esto termino exclusivamente a dos de esas actuaciones. Hablamos del nuevo centro de salud Parada del Molino en la propia capital zamorana y he de anunciar que una vez modificado el primitivo proyecto de este centro en las próximas semanas se va a producir ya la licitación de la ejecución de la obra y en la provincia hablamos, también es un centro de salud muy reivindicado, el nuevo centro de salud de Villalpando que en este momento se encuentra en fase de elaboración de su proyecto material. En definitiva, un conjunto de esfuerzos, esfuerzos materiales que no tendrían en ningún caso sentido si no fuera por los esfuerzos profesionales. Yo creo que todos los ciudadanos debemos sentirnos contentos de esta modernización, de esta mejora evidente de las infraestructuras pero también todos los ciudadanos debemos expresar y el presidente de la comunidad lo quiere hacer nuestro profundo agradecimiento a los profesionales. Esos 1.800 en la asistencia sanitaria especializada de Zamora y también esos cientos que dan sentido a la atención primaria en esta provincia. Gracias a ellos podemos hablar y así lo dicen también los ciudadanos en sus valoraciones de una sanidad pública con retos, con problemas, con insuficiencias cierto es pero de calidad en la provincia de Zamora y en el conjunto de Castilla y León. Gracias. 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 Gracias.